Piqué abandona a Clara Chía para reencontrarse con Shakira. Luego de unas vacaciones en donde se les vio disfrutando del amor, el sol y la playa, Gerard Piqué tendrá que separarse de Clara Chía para reencontrarse con Shakira, pues ha llegado el tiempo de una nueva visita a sus hijos. Todo parece indicar que la curiosidad que provocan la cantante y el exfutbolista no acabará pronto. De hecho, hace poco se dio a conocer que llegaron a un acuerdo en lo que respecta a la custodia de sus dos pequeños, para que pudieran disfrutar tiempo con ambos durante las vacaciones de verano. Sin embargo, quienes tienen otra versión son las periodistas Lorena Vásquez y Laura Fah, mejor conocidas como las Mamarazzis, que informaron sobre el convenio que por cierto va a reactivarse en los próximos días, pues los niños regresaron a sus actividades escolares. Por otro lado, indicaron que el español tendrá que viajar de nuevo a Estados Unidos, ya que tendrá que trasladarse el próximo 20 de septiembre a Miami para recoger personalmente a los pequeños por lo que tendrá que alejarse de Clara Chía temporalmente. Laura Fah agregó, en una semana ya tendrá que empezar Piqué a ir circulando hacia Miami. Los estaremos informando porque estamos muy pendientes de ese tema, comentó. Lorena Vásquez y su compañera de programa no fueron indiferentes a la presentación de la cantante colombiana en la ceremonia de los premios MTV UVMAS 2023, pues halagaron el talento del artista. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.